Sí, en realidad hubo una publicación en Facebook. El video lo subió otro muchacho que también rompieron cubiertas otros dos autos y según la publicación, unas 12 o 15 personas más rompieron autos ese mismo día, solo ese mismo día, en los pozos que están ahí. Pero bueno, esta es una situación que ocurre en toda la ciudad. La ciudad está minada de pozos, de cráteres, y no solo rompen cubiertas, sino transporte del auto. Esto es una situación que no se puede tolerar más. El reclamo lo voy a hacer, pero lo que quiero yo es que las calles estén en condiciones, que se pueda transitar normalmente. Esta es una situación de la que no nos podemos acostumbrar. Por suerte yo pude comprar dos cubiertas nuevas, pero hay mucha gente que no lo puede hacer. Está la situación muy complicada y algún día vamos a lamentar un accidente de la que no podamos arreglar con dinero. ¿Esto por qué? Porque hay automovilistas que para evitar los pozos, digamos, se cruzan a la mano contraria. Sí, van de contramano, se cruzan al otro carril, en hora de pico se hace muy complicado circular y cuando se inundan las calles hay pozos que no se ven. Entonces en cualquier momento puede ocurrir una fatalidad. Gracias. 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 Gracias.